Mi nombre es Javier Santos, soy gastroenterólogo en el Hospital Valle de Brón de Barcelona y tengo el inmenso placer de invitaros al próximo congreso de la Sociedad Española de Patología Digestiva que se va a celebrar en León, mi tierra, mi querida tierra, entre el 16 y 18 de junio del presente año. Yo estoy invitado a dar una charla en la mesa de tracto gastrointestinal, una charla que se llama Mecanismos Cerebro-Intestinales en los Trastornos Funcionales Digestivos. Esta charla es fruto de mi participación en un proyecto europeo que se llama Discovery y también mi pertenencia al grupo Cyberhead y la charla será muy interesante, será apasionante, espero que para todos y vamos a discutir todos estos mecanismos, la microbiota, el sistema inmune intestinal, la permeabilidad, todo, yo creo que será una buena aportación para todos aquellos que estáis sobre todo en formación y os animo calurosamente a que os inscribáis en el congreso y que vengáis y lo podéis hacer a través de la página web de la Sociedad Española de Patología Digestiva. Muy buenos días.